En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba hanvenezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional Plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología, criminología, penitenciaría, coloproctología y medicina foresepolítica Más especialidades, me las traje en la maleta Gracias por estar acá de nuevo Como todas las noches les saluda Daniel Arafarías de lunes a viernes a las 8 de la noche Un nuevo estreno sábados y domingos a las 12 del mediodía Una nueva emisión siempre en hora de Venezuela Siempre aquí en mi canal YouTube Gracias por estar de vuelta Gracias en especial a los que se han sumado al apoyo Para que este programa siga al aire a través de mi cuenta en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos De verdad que debo agradecerle muchísimo a todos los que durante esta semana que estuve No precisamente de vacaciones hubiese querido Sino en viaje de trabajo En actividades que en su debido momento voy a poderlas contar Pero mientras son proyectos, como dicen los abuelos Mientras son proyectos, usted no diga nada Usted espere que se materialice Y así estamos Debo agradecer de forma muy especial A tantos venezolanos Que recordar sus nombres sería bastante difícil Que me conseguí en todo mi trayecto Por Francia y por España Saludo, por supuesto A Rosmi Mantilla y su familia Quienes Estuvieron a bien Compartir Ese momento tan íntimo y sagrado Que fue Su matrimonio Gracias al amigo Guillermo Ramos Flameriz Con quien me encontré En París Y con quien hicimos Un pequeño recorrido Por esos sitios históricos De la Ciudad Luz Gracias también, por supuesto A toda la gente Ya aquí sí Bueno, decir los nombres sería complicadísimo Porque con el gentío Que pude verme Aunque fuese un ratico Y que pude conversar O que por lo menos Pudieron mandarme un mensaje Durante el tiempo que estuve en Barcelona Pues les agradezco muchísimo a todos Pero quiero hacer una mención especial No se me puede olvidar De verdad Porque Para los que estamos en ciudades Donde los venezolanos somos poquitos Y donde conseguir La gastronomía venezolana es difícil Cuando llegamos a una ciudad Donde hay un restaurante venezolano Ahí caemos Tengo que felicitar Y esto no es una cuña Ni mucho menos Es un reconocimiento especial Que le hago a la gente Del restaurante La Cachapera En Barcelona Entiendo que también están En Madrid Yo fui al de Barcelona Y de verdad que Bueno Es teletransportarse A esos sitios de Venezuela Donde te sirven esa cachapa Con queso de mano Y con cochinos fritos De verdad Fue una cosa espectacular Gracias a la gente de La Cachapera Por lo que hacen Por la atención Porque yo fui Como un ciudadano más Y fui atendido Como un ciudadano más Y vi la atención Los detalles Que prestan Todos los venezolanos Los muchachos Que trabajan allí Sumamente amables Esa amabilidad Y esas cosas Que le dicen a uno Que eso se aprende En la casa Y lo tratan a uno Como en casa Y lo felicito Por ese maravilloso Trato que dan allí En la Cachapera Espero poder ir Debería tener delivery Debería tener delivery Espreso Pedir cachapa Todos los días Uf Dios mío Qué maravilla Qué maravilla Gracias a la gente De La Cachapera En Barcelona Y nosotros Seguimos Porque no es solamente Que uno se enteró De lo bien Que le está yendo A los venezolanos Trabajando A los venezolanos Que trabajan Al venezolano Trabajador Ese Que se encargaron De decir Chascarrillos Y cuentos De camino Que el venezolano Que era flojo Yo no sé Cuál es el venezolano Que es flojo Yo no sé Cuál venezolano Conocen Esos que dicen Que el venezolano Es flojo Porque oye Yo cuando iba Para la universidad Yo vivía en Vargas Y tenía que ir A la UCB Todos los días Y a las 5 de la mañana Tenía que estar En la parada Para agarrar el transporte Y a esa hora Ya estaba la calle Llena de gente Agarrando también Su autobús Para ir para Caracas Para ir para cualquier parte Donde les tocaba trabajar Llegar a Caracas A las 6 de la mañana Era llegar a una ciudad Viva Con gente moviéndose Por todas partes Para ir para su trabajo Para ir para su universidad Para ir para su escuela Para ir para su liceo Gente trabajando En todas partes El transporte No se daba abasto A las horas pico A las primeras horas De la mañana Eso estaba Por todas partes Así son los venezolanos Donde llegan Los venezolanos El ritmo de trabajo Y la desesperación Porque está trabajando Permanentemente Cuando llega a un sitio Donde el trabajo Es bien valorado Le va buenísimo Sobre todo Cuando llega a un sitio Donde el ritmo de trabajo Es distinto Donde la gente Es un poco más relajada Pero el venezolano Hace su agoto Porque consigue Hasta dos trabajos Trabajando full Y por supuesto Logrando alcanzar Un estándar de vida Que le permite O sea Vivir bien Estar bien Sentirse bien Ayudar a su familia Si le queda familia En Venezuela O integrar A sus hijos En la nueva sociedad A mí de verdad Me emociona muchísimo Eso Cuando yo veo A esos venezolanos Trabajando en todas partes Cuando los veo Diciendo Cuando uno ve Esos muchachos Esos muchachos Que están en Madrid Esos muchachos Que están en Barcelona En Valencia En España Trabajando Con su bicicletique Haciendo delivery Y te dicen Que bueno Que durante Que le dan gracias A Dios Que durante Hubo uno Que me contó Que bueno Que la pandemia Fue muy fuerte Pero que a él Le fue muy bien Durante la pandemia Porque el delivery Aumentó Y él logró Trabajar Y logró Hacer plata Y logró ahorrar Y le fue bien Y que él no depende Del estado Y que él se siente bien Cuando uno ve Esos ejemplos Cuando uno ve Esas cosas Cuando uno escucha Esas historias Uno dice Este es El venezolano Que se negó A ser Un parásito Y por eso Fue que escapó Del socialismo Ese socialismo Venezolano Que lo que te ofrece Es un pan Con mortadela Si te prestas Al circo Ese socialismo Venezolano Que te ofrece Una caja De clavos Con frijoles Con gorgojo A ese socialismo Se reviene El venezolano Trabajador Porque el venezolano No quiere que lo mantengan El venezolano Lo que quiere es trabajar Y ganarse Como decía El dicho El pan Con el sudor De su frente Esos son Los venezolanos Honestos Y esos Venezolanos Honestos Son los que Se dan cuenta De los venezolanos Que no son honestos Yo me doy cuenta Rapidito Miren Me pasó En París En determinado sitio En París Había unos venezolanos Que me identificaron Porque yo escuché Cuando uno le dijo Mira 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 Que está allá Mira Ya está Aquí en la fría Yo los escuché Y Me identificaron Sabía que era yo Y no se acercaron Se sentaron Por allá Como para que no los viera Ay Esos son enchufados Esos son enchufados Son enchufados Son chavistas Y en efecto Lo eran Me lo dijo Otro venezolano Mira Allá están Allá están Esos bichos Esos son unos bichos Enchufados Porque uno dice Caramba Que Está como raro Que los venezolanos Se estén yendo De Venezuela De la forma Que se están yendo Hasta pie Y se van Para no regresar Y anden otros Viajando Quedándose En los mejores hoteles Y uno dice Pero ey Esto que es Esto quienes son Y ya Y con aquellas ropas De invierno Nuevecitas Uno con su Con su ropa Guardadita Y su cosa Entonces uno dice Bueno Y no es porque Que sea envidia Porque a quien Dios se lo de San Pedro Se lo bendiga Pero uno dice Caramba Que cosa tan rara Y estando en España Me interé De un nuevo habitante Venezolano Que recién Ha aterrizado En tierras españolas Y de verdad Ese Ese no está haciendo Delivery Con bicicleta Ese no está trabajando De masonero En ningún lateral Este no está redoblando Turno Ni está haciendo Uber Pero se ha mudado A España Y de que manera Miren de lo que Me enteré Porque yo me enteré Me enteré de cosas Y de que me enteré Me enteré De que este Personajito Mira Mira quien llegó A España Mira quien llegó A España Francisco de Agostino Adquirió junto a su esposa Una nueva propiedad De más de Siete millones De euros Eso no lo hizo Haciendo Uber Este es el cuñado De Ramón Jalup Que al tener Nexos Con la operación De el Alex Presosa App Cajita Clap En la Jornada De Hambrear Al venezolano Para someterlo Al régimen Lo han sancionado En los Estados Unidos El señor Ha llegado A España Y de que manera Ha llegado Es que no les puedo Yo ni conto Porque es que No es que llegó Con una mano adelante Y una mano atrás No, 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 no Mira la casita Mira, mira Mira nada más La fachada Mira nada más La fachada Calcula Calcula ahí Alexa Chercia Calcula ahí Cuánto es Esa fachada Calcula ahí Roy Calcula 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 esa fachada Tamari Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cuánto es esa fachada Esta es la casa Songa y Serán Una de las propiedades Más míticas Imagínate tú Songa y Serán Disculpen Una de las propiedades Más míticas De Mallorca España Situada Situada Entre Valdemosa Y Deya Estuvo a la venta Durante 10 años No había quien la comprara De lo cara que era Y no fue Sino hasta Este 2021 Que Francisco de Agostino Quien está Sancionado Por los Estados Unidos Decidió Adquirirla Es que tenía Una platica Ahí que le sobraba Y entonces Él dijo Ay que bonita Esa casita La propiedad Consta de dos Edificaciones Posee una torre De vigía Sobre las rocas Una casa Con piscina Vista Al mar Y otras Excentricidades Bueno Excentricidades No características Para gente Que se siente Agobiada Porque en los Estados Unidos No los quieren Ay Dios Ay no Qué cosa Por eso Señor deprimido Porque no puede ir a Miami Beach Y entonces Decidió irse a Mallorca La edificación Se vendió Por 7.5 millones De euros Cuenta con Mil metros Cuadrados Interiores Ay Dios Mío Me vas a limpiar Esa casa Vale Ay no Si yo en el Apartamentico Mío Me vuelvo un ocho Para limpiar Ay este señor Qué lástima me da Vale Cómo va a ser Para limpiar Esa apartamentico Dios mío Ay mil metros Cuadrados Esa casa tan grande Dios Incluye 7 habitaciones Con baño Ay Dios mío La va 7 baños Ay no Imagínate tú Qué suplicio Numerosas salas de estar Un amplio comedor Biblioteca privada Ah pero es que lee En la biblioteca No seguramente Monté un gimnasio En la biblioteca O Monté una tasca Porque leer Leer No creo Tiene un cine Ay para no estar Yendo Por allí Con 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 el Apleve Para el cine Y tiene un gimnasio Claro está El terreno Abarca unas 70 hectáreas En total Con jardines Diseñadas Mi pobre abuelita Tenía media Hectaria Y en carayaca Y como sufriamos Para cortar Ese monte Este tiene 70 hectáreas Dios mío Qué dolor Me da Ay Dios mío Cómo va a hacer Para limpiar Esos jardines Ay Dios mío No vamos a hacer Una colecta Manuel Marsh Sencillo Nieto del financiero Juan Marsh Había puesto A la venta La emblemática Finca de Son Galcerán Que fue propiedad Del archiduque Luis Salvador De Austria Ay mira Finalmente La propiedad Es una referencia Cultural Por los personajes Que la habitaron En su momento Y que ahora Habitará D'Agostino Y su esposa Ay ojalá Invite al cuñado Para que se den Cache ahí En la casa Que fue de un archiduque Bueno Era de un archiduque Ahora es de un archichoro Para los desmemoriados Vamos a recordar Quién es Francisco D'Agostino Francisco Javier D'Agostino Es un empresario Entre comillas Bien puestas las comillas Venezolano Cuñado del dirigente De oposición Henry Ramos Alup Es uno de los empresarios Sancionados Por Estados Unidos Por ayudar Al régimen De Nicolás Maduro A evadir Las sanciones En el ámbito Petrolero Asimismo Ha sido relacionado Con empresas Vinculadas al chavismo Que han sido Acusadas De corrupción Esito Niño D'Agostino Fue señalado De ser cómplice De Alex Saab Pues según Las autoridades Estadounidenses Colaboró Con Saab Y otros Para coordinar La compra y venta De crudo venezolano En representación De la también Sancionada PDVSA Es decir Era un tipo Que colaboraba Para que el programa CLAP Se pagara Con dólares preferenciales Obtenidos a través De operaciones Realizadas con Petróleo De PDVSA Además Fue vinculado Con la contratista Del área eléctrica Derwick Associates Que se benefició De 12 contratos Con el régimen Chavista Y ha sido parte De los responsables De la crisis De la crisis Eléctrica De Venezuela Como ustedes verán Es un pobre señor ¿Quién es su esposa? La esposa De Francisco De Agostino Es María Victoria Vargas Santaella Que es la hija No se pierdan En el árbol genealógico Por favor Es la hija Del banquero Víctor Vargas Esta es la esposa De Francisco De Agostino Pero Estos nexos Familiares Aún no termina Pues María Victoria Tiene una hermana Que es Margarita Margarita Vargas Santaella Que es la duquesa Consorte de Anjou Porque el duque De Anjou Luis Alfonso De Borbón Está casado Con Margarita Es decir Víctor Vargas Irausquín Tuvo A María Victoria Vargas Y la casó Con Francisco De Agostino Y tuvo a Margarita Vargas Que la casó Con Un duque Luis Alfonso De Borbón Que viene Siendo por cierto Bisnieto De Francisco Franco Este señor No solamente es el duque De Anjou Y bisnieto De Francisco Franco Sino que también Es el Pretendiente Al trono De Francia Si es que acaso En algún momento La corona francesa Se restaurase Él sería El rey De Francia Cosa que no va a ocurrir Ni que Macron Se muera Que no va a morirse Este señor Llegaría A raíz De Francia Pero bueno Hay gente Que es así Digamos que Hay gente Que aspira Víctor Vargas Víctor Vargas Hay gente Que no le suena ¿Quién será ese Víctor Vargas? Ese Víctor Vargas Es este Que ustedes ven Aquí en pantalla María Victoria Que es la esposa De Francisco De Agostino Y Margarita Que es la esposa Del duque Son hijas Del banco Bueno De uno de los Banqueros consentidos Del chavismo Que es el multimillonario Dueño y presidente Del banco occidental De descuento El BOD En mayo de 2014 Con un capital De 11.300 millones De dólares El BOD El banco de Vargas Y del que su yerno Luis Alfonso Es director suplente Ocupó el puesto Número 1422 En la lista Forbes De las 2.000 empresas Más importantes Del mundo Todo Gracias A la quiebra De la economía Venezolana Porque ya para El 2014 La economía Venezolana Estaba No digo yo Quebrada Obsoleta Periclitada Y en fase De extinción Chico Pero Aquí es donde uno dice Que cosa tan rara ¿Verdad? Que cosa tan particular Que cosa tan Tan novedosa Estos personajes Por supuesto Que faltan algunas cosas Aquí Que yo se las voy a decir Nada Porque esos son Los nexos familiares Del señor Francisco de Agostino Con A través de su matrimonio Pero no olvidemos Que el señor Es hijo De Franco de Agostino ¿Y quién es Franco de Agostino? Franco de Agostino Es uno De los hombres Más De los nombres Más repetidos En las historias De la corrupción En Venezuela Es un señor Que desde los años 70 Del siglo XX Ha estado Metido En los guisos Relacionados A la construcción De obras públicas En Venezuela Construcción De obras públicas Es un decir Porque en realidad Lo que ha habido Son fundamentalmente De falcos Casos de sobreprecio Casos de De contratos Leoninos Bueno Lo que más se recuerda Es el caso Uribante Caparo Que fue por cierto Que le valió Por cierto La enemistad Eterna Del clan De Agostino Antonio Ledema Porque cuando Antonio Ledema Entiendo que era Diputado Se atrevió A formar parte De una comisión Que investigaba El desfalco Que había cometido Franco de Agostino En el caso Uribante Caparo Y bueno Pasaron cosas Este señor Se le asociaba A las redes De Financistas De ciertos Sectores Del partido De acción Democrática Era Deco Era financista Ese partido Y por supuesto Gracias a eso Logró Hacerse Millonario Tiene dos hijas Gemelas Idénticas Diana de Agostino Y Dora de Agostino Diana de Agostino Es la esposa De Henry Ramos Monjalup Dora de Agostino Es la esposa De la de Olares Francisco de Agostino Este personaje Que estamos viendo Acá Es el esposo De la hija De Víctor Vargas Pero Francisco de Agostino Entonces que tiene Es hijo De Uno de los Contratistas De la construcción Más mencionados En casos De corrupción En la historia De Venezuela Es cuñado De Henry Ramos Alup Que garantizaba Por supuesto Con sus acciones Desde el parlamento Siendo jefe De la fracción De acción democrática Durante periodos De gobierno De ese partido Garantizaba Por supuesto Que a su suegro Le pagaran los contratos Pero claro que sí Por supuesto que sí Además de esto Los dos sobrinitos De Francisco de Agostino Están también En el negocio Petrolero Entiéndase Los dos hijos De Ramos Alup Rodrigo y Ricardo Reinaldo el menor Forma parte Del conglomerado De empresas Porque ellos tienen Un grupo De empresas Que se llaman Dagostino y compañía Daico Ahí están todos Metidos Bajo ese paraguas Y los sancionaron Están sancionados Además de esto Este señor Tenía una sociedad Muy próspera Con el Recientemente fallecido Osvaldo Cisneros Osvaldo Cisneros Y Francisco de Agostino Eran socios En la explotación De minas En el arco minero Concesiones Otorgadas por el Regimen De Del chavismo Entonces ¿Dónde está el tipo? Bueno el tipo Está metido en Daico El tipo está metido En el arco minero El tipo está metido En negocio petrolero El tipo está metido En negocio de la banca El tipo tiene un cuñado Que es jefe de la oposición Y tiene unos sobrinos Que son negociantes Con PDVSA Y el tipo está sancionado Por los Estados Unidos ¿De dónde salieron Los 7 millones de euros Para comprarse la casa Que es la pequeña Y humilde casa Que se acaba de comprar En España? Las autoridades de España No se preguntan eso Eso es algo que me dijo Muchísima gente en España Que a un venezolano Cuando se va a abrir Una cuenta ahí en Sabadell O en cualquier banco O en el propio banco De escotete En la banca Bueno le piden hasta 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 la partida De nacimiento De los abuelitos A estos los dejan Meter 7 millones de euros De los más tranquilos Y compran No pasa nada Se dan el vuelto Y empiezan a vivir Y después que compren Remodelarán esa casa Quién sabe cuánto Se gastarán en inmobiliario Y después de eso Ir a la revista Hola Hacerles unas fotos Que saldrán en primera plana Y dirán Maravillosa mansión Lujosa casa Toda aquella Esta calle Empezarán a dar A dar abrazos Y besos Empezarán a dar Cócteles Los recibirán En los más altos Los más altos círculos En los mejores En las mejores Casas de familia Y nadie se preguntará De dónde salieron Esos reales Porque así está Europa Y particularmente España Poniéndole trabajo A los venezolanos Trabajadores Y de bien Para renovar Un permiso de conducir Pero permitiéndole A estos Bueno Deshonrosos corruptos A estos deshonrosos Personajes Salidos de las entrañas Del chavismo Hechos Los museos Les permite Tranquilamente comprar Y gastarse Sus propiedades Sin pasar Ni un solo examen Sin pasar Ni un solo examen Sobre el origen De su bien Y a nadie Le llama la atención A los venezolanos Honestos Si les llama la atención A los venezolanos Decentes Si les llama la atención A los venezolanos A los migrantes Venezolanos Que se encuentran En España Y que trabajan De sol a sol Para honestamente Y sin quejarse Porque nadie Se está quejando Del trabajo De lo que se quejan Muchos venezolanos Es que trabajan De sol a sol Que se ganan Su dinero honestamente Y que a pesar de eso Sufren 50 mil trabas Del estado Para obtener Su regularización Para obtener Sus papeles Para obtener Un permiso De conducir Para lograr Un alquiler En buenas condiciones Sin que los traten Como ciudadanos De segunda Mientras estos tipos Aparecen Con 7 millones de euros Se compran una mansión La mansión Del archiduque Y nadie le pregunta Nada Para ellos Si no hay Para ellos Si no hay ley Para ellos Si no hay ley Estas son las cosas Que están pasando En España Estas y otras más De las cuales Me enteré En el camino Además de eso Está ocurriendo Otra cosa particular Ciertas ciudades De Europa Se han convertido Gracias a la gente De los venezolanos En Austria Me echaron un cuéntico Por ahí Capitales De Europa Que se han convertido En refugio Para hijos Y amantes De jerarcas Del chavismo Que me entratienen A los venezolanos Comiendo Frijol con gorgo Ojo Mandan a los hijos A vivir En Viena A vivir En París A vivir En Bratislava A vivir En Varsovia A vivir En Suiza A vivir En Andorra A vivir En Madrid Es exquisita Es exquisita Pero el venezolano Común El que sale a trabajar El que se parte el lomo El que está echándole piernas En todas partes Ese venezolano Está viendo A los bichitos Esto Y los dice Cuando lo da uno Mira Daniel Tengo que contarte algo ¿Está? Y uno se entera Y cuando uno averigua Y jala el hilo Lo que se encuentra Es Eneas Lo que te consigues Es Candanga Con burundanga Lo importante Es que están quedando Poco a poco Al descubierto Lo importante Es que poco a poco Se les ve la cara Lo importante Es que poco a poco Se les ve el rostro Yo les digo sinceramente Que la compasión Con esta gente No debe existir El respeto Que se le debe A cualquier persona Que trabaje honestamente Debe ser una norma Pero el desprecio A quien se haya Favorecido De la desgracia De Venezuela Y que hoy ande por ellos Tentando riqueza El desprecio Esa gente Tiene que ser También una norma Y yo creo que En eso están claros Tantos venezolanos En todas partes del mundo En el siguiente segmento Vamos a conversar Con Alberto Franceschi Sobre lo que está pasando En España Y sobre lo que pasa En Argentina Porque hubo unas elecciones En Argentina Y parece que los resultados Son lo suficientemente Devastadores Para el peronismo Kirchnerista Devastador De la Argentina En el siguiente segmento Con Alberto Franceschi Lunes ácido Vámonos para allá Vinostrum para celebrar Para acompañar O para compartir Si Vinostrum no existiera Habría que inventarlo Resistencia con contundencia No más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la libertad ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.